que es lo que tiene esta nave que tanto le han metido de motor todo lo interno del diamante morado porque esta camioneta es famosa man pues fíjate que si se dio a conocer bastante por esto de las luces se conocía por los colores también que es lo que nos representaba pero el diamante está conformado por su pintura que es morado con crema con bastante cromo como verás el bumper el bepo te fascina el cromo me llega es como que esta conformado por eso fíjate que tiene un case de f8 tiene una catarina 1041 para desplazar que nos ayuda bastante en bajada o en plan para poder irnos va me entendes tiene un anclaje para fricción de 45 15 aquí adelante porque muchos se dicen a las camionetas de pana corren bastante pues no es por presumir va pero no lo guardamos nosotros y es algo que nos ayuda bastante porque prácticamente el tipo de fricción que tiene atrás lo tiene delante tiene mejor freno tiene un motor que no sé si me puede salir a levantar el gancho aquí te lo muestro es un motor muy sencillo comercial que bastantes buses usan la mayoría creo yo que es un 466 del moderno de una faja con una bomba repotencia a 230 que para la ruta que tenemos nosotros es bastante por la subida me imagino si para la subida y en todo sentido es bastante como te digo acá hay otros que ponen motores más grandes pues como te digo dependiendo su ruta ya dependiendo que me imagino que se creó suponer que depende que tan largo sea el viaje o que tan corto también porque no vas a meter un motor son cuando llegas y haces una ruta de una hora va algo que es muy valioso para mí y mi familia la empresa fue fundada por mi abuelo y creo que lo ponemos en alto va porque es algo que toda la gente mira que hice en memoria de un paco fuimos los primeros en poner eso en nuestra sección de preguntas a muchos les encanta a muchos les fascina y hoy en el vídeo de la express futura que les encantó hoy tengo a mi buen amigo victolino el buen vitelio me va a contar su experiencia de chofer las preguntas que muchos les gustaría que se hiciera pero este trabajo es de día y noche y no cualquiera le hace estas preguntas pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y mi buen vitelio pues contame mira pues que se siente ser chofer que tal compadres acá el chofer del diamante morado vitelio como lo había dicho pues la verdad ser chofer es algo único algo que muchos quisieran ser todos quisieran ser chofer todos quisieran estar en el lugar de alguien que maneja alguna burra como se conoce acá en guatemala va pero pocos tienen la oportunidad y pues a mi punto de vista se siente algo que es algo que inspira a muchos va más cuando viene alguien alguien menor que vos en edad viene y te dice de grande quiero ser como vos pues eso te motiva a hacer las cosas mejor tratar a tu clientela al 100 va porque se lo merecen y puedes ser chofer se siente calidad se siente bien tuanis yo quiero saber qué rulitas es lo que escuchas aquí en la camioneta contame cómo es la experiencia en todo esto pues con este esta pregunta de la música es dependiendo qué tipo de gente llevas va me explico cuando cuando es día de mercado viene mucha gente mayor que viene a hacer sus compras o la gente que viene a vender o sea no le vas a poner música a ese tipo de gente le vas a poner reggaetón va me las a poner a no se lo mi gente mi pueblo lo que escucha son los francos y los que a ellos les gusta entonces hay que complacerlos cuando vienen estudiantes pues les ponemos reggaetón que es algo que también piden ellos a veces hasta hasta te dicen me puedes poner tal canción y o sea es más música disco y dependiendo qué tipo de gente ya uno que se mantiene aquí 24 7 es lo que uno le va a poner dependiendo y conociendo a la gente desde cuando empezaste con la pasión hacia las camionetas pues esto lo traigo desde que tengo memoria desde que tengo memoria he estado con esto de la pasión por los buses los pesados va porque desde desde pequeño desde huiró desde pequeño miraba los camiones camionetas en todo sentido mi papá empezó como también desde pequeños 17 15 años empezó con todo ese rollo de los camionetas entonces ya cuando crecimos y todo eso se nos dio la oportunidad se nos dio la oportunidad de estar con él desde muy temprana edad o sea no nos obligaba a estar con él nos decía que estudiáramos y todo pero sí o sea ya era algo que nosotros queríamos estar con mi hermano estábamos muy enfocados en esto de las camionetas te digo que esta de la pasión cuando yo iba a estudiar como te decía lo traemos de la sangre cuando yo me iba a estudiar decían bueno dibujen tal y tal cosa que ustedes les guste y ahí iba yo dibujando una camioneta así sólo la silueta va pero dibujaba la camioneta como te digo es algo que ya se trae en la sangre como dicen el diesel corre dentro de mis venas va entonces si ya se trae desde hace un buen y si me siento orgulloso de todo esto porque lo que estamos haciendo es poner poner en alto el trabajo de mi abuelo van porque como me dijiste que quería saber bien todo es una larga historia pero te la estoy resumiendo mi abuelo empezó con esto mi papá siguió y hoy en día nosotros con mi hermano estamos poniendo en alto todavía este trabajo y esperamos que se siga dando va somos la tercera generación y esperamos que haya más esta pregunta me gusta demasiado yo quiero saber cuánto le has invertido a esta nave al poderoso diamante morado pues cantidad exacta no te pudo ver porque si se le ha invertido un buen si tiene billete metido el bus va se le ha invertido en dulces en bomper pintura que hay muchos buses que los dejan amaridos porque sólo la pintura se lleva como 10 más o menos por pintarlo pero si se le ha invertido un buen como motivo el bomper y el bepo con pintura así se le mete un buen se le mete un buen para que darte cantidad exacta va pero si si te sale caro si si llegas a poner algún bus y lo quieres modificar pues tal vez de tus planes ahorras y todo pero ya cuando vas al taller pues quiero esto después que también se le mira calidad también póngale eso 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 cuando miras tanto factura y pues ya estás bien trabado pero sí 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 se lleva un buen pregunta sencilla y fácil te gusta manejar de día o de noche pues la verdad te soy sincero me gusta manejar de noche porque bueno cuando entras a panamá toda la mala te empieza a tomar fotos y todo por el rollo de las luces que la luz o sea como no es común ver un bus así acá en nuestra ruta no es normal ver un bus lleno de luces va a mucha gente le gusta a mucha gente no pero a mi punto de vista me quedo con manejar de día porque o sea manejar con la luz del sol y todo tranquilo o sea ya como están las carreteras de mi guatemala que hoy o por aquí hoy o por allá es mejor de día me quedo manejando de día con que se luce más uno de noche me quedo conmigo me quedo conmigo me quedo conmigo me quedo conmigo y un pedacito y como siempre tenemos que dejar nuestra marca de agua nuestras poderosas calcomanías, yo creo que la última vez que hice el video creo que no se me entendió bien pero si ustedes se suben a este diamante morado y ven estas calcomanías tomen una foto y me la mandan ya sea Facebook, Instagram y yo pues nos subo una historia así que estamos pendientes, ahí mi buen amigo el choferón del diamante morado me va a decir, dale, tomale con gusto así que ahí los veo nenes, vamos a poner nuestras respectivas calcomanías ay papáncla, donde crees que te coloque aquí y crees que lo dejé torcido ay papáncla nenes camioneta revisada por el Sinex así que nenes, ya saben si ustedes me mandan una foto espero que si lo hagan porque yo confío en ustedes que camioneta revisada por el Sinex bueno muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy con el famoso diamante morado espero que les haya gustado espero que les haya fascinado estén muy preparados para el próximo bus porque aquí no paramos por aquí nadie nos para así que buena onda mi buen Vitelio estamos rey gracias por haberme dado la oportunidad de conocer más tu nave porque yo sé que le tenés un cariño a tu nave y pues vale nos pasamos a retirar a él le toca manejar porque yo ya manejé pues ahí estamos pero siga poniéndole práctica no dale dos dale hombre bueno voy órale pues nenes vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!